Saludos amigos, en esta ocasión les compartiré esta entrevista que tuve el privilegio de realizarle al Dr. Antonio Piñero. Para quienes no lo conozcan, aunque es muy conocido, el Dr. Antonio Piñero es considerado uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial. Es prácticamente como diríamos como un premio Nobel en historia del cristianismo primitivo y uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo primitivo. Piñero es especialmente conocido por la autoría de numerosos libros incluyendo ensayos, novelas históricas y traducciones y artículos académicos y por su activa labor de divulgación. En internet encontramos muchas entrevistas, muchos videos, muchos podcasts realizados a Antonio Piñero en muchas partes del mundo, aunque la actualidad está radicado en España. Antonio Piñero tiene una licenciatura en filosofía pura en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, también tiene una licenciatura en filología clásica en la Universidad de Salamanca y una licenciatura en filología bíblica trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca. Antonio Piñero también hizo un doctorado en filología clásica en la Universidad Complutense de Madrid, aunque la mayor parte de este doctorado lo realizó en Alemania. Espero que disfruten esta interesante conversación. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Estamos aquí desde República Dominicana y es un placer contar en esta tarde con la participación del doctor Antonio Piñero desde Madrid. Bienvenido Antonio Piñero, es un placer para mí tenerlo aquí en este día. Bueno, bien hallado, aunque es verdad lo que dice de Madrid, pero como es una ciudad muy grande y he estado allí muchos años, ahora me he retirado voluntariamente a un pueblo pequeñito. Estamos hablando de un pueblo no como Madrid, que también es un poblachón manchego grande, sino estoy hablando desde un pueblo de 3.500 habitantes. Excelente, excelente. Bueno, entonces, Antonio Piñero, en esta entrevista quiero que hablemos sobre este libro que tengo de hace muchos años, Cristianismos derrotados. Es un libro que lo compré aquí en República Dominicana. Se le dio su libro también, Guía para entender a Pablo, Jesús y las mujeres, también lo tengo aquí en mi biblioteca. Tengo varios de sus libros y me parecen sumamente interesantes. Y con este libro y con los otros libros de ustedes, yo he aprendido bastante sobre la historia del cristianismo y cómo se ha compuesto y cómo nos ha llegado hasta ahora. Entonces, yo quiero que hablemos sobre este libro. Vemos aquí que el cristianismo empezó bastante dividido. Nunca fue hegemónico, homogéneo, diríamos, ¿verdad? Nunca fue homogéneo el cristianismo. Claro, claro, sí. Sí, claro, está muy claro en ese libro. Y usted ha hablado, y le agradezco mucho, de los libros que ha seguido, pero yo no sé si le ha llegado la noticia, espero que sí, que ha salido el libro gordo que se llama... Bueno, es un volumen muy gordo, pero el título aparece de nuevo el vocablo libro. Y es los libros del Nuevo Testamento. Porque ahí pongo al día las ideas de cristianismos derrotados. No es por hacer propaganda del libro. Espere que le voy a enseñar la cubierta. Por si... Me refiero a este. Excelente, excelente libro. Ese yo lo he leído, lo vi en internet, incluso, ese libro yo lo vi cuando estaba en preventa. Lo compré en preventa también el libro. No lo he leído todavía, pero ya también lo compré. Ah, bueno, o sea que ya lo tiene en preventa. Bueno, pues... Le confieso que no lo he leído, pero lo voy a leer. Todavía no he tenido el tiempo, pero lo voy a leer. No, pero no lo lea seguido, porque le da un ataque al corazón. No es un libro para leer seguido. Bueno, entonces, vayamos a cristianismos y a su pregunta. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Y la clave de la respuesta se halla en que los cristianismos son una repensación. Yo no sé si esto se podrá decir así en buen castellano, pero una reinterpretación de Jesús en un momento, al principio, de un pequeño grupo, pero que luego se va expandiendo. Como la repensación, representación o reinterpretación del Jesús después de su muerte horrible, cada grupo era o lo sentía de una manera distinta. Por eso, al retrasarse la venida de Jesús, como esperaba mucha gente entre los cristianos, cuando digo mucha gente, entre los pocos que eran cristianos, pues resulta que empezaron a dividirse espontáneamente las interpretaciones de Jesús. Yo creo que esto es muy importante, es decir, Jesús de Nazaret es una figura histórica, pero cuando muere en la cruz y los primeros seguidores suyos sienten que esa muerte no es el final, sino que es el inicio para Jesús y para los seguidores de un nuevo principio, todo cambia, todo cambia radicalmente. Y de ahí el cambio en esa figura, porque la pregunta también que va unida a los muchos cristianismos del principio, es el modo de cómo explicarle a la gente que aquel individuo, en quien yo creo, que ha muerto de una manera horrible, sin embargo, es el Mesías. Hay que tener en cuenta que eso iba en contra de la mente de los judíos. ¿Sí o no? Porque los judíos decían claramente que si un Mesías fracasaba, automáticamente había que considerarlo como falso Mesías. Entonces, realmente es portentoso que tuvieran los primeros cristianos la osadía, así, la osadía tremenda de decir, no, 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 mire, este individuo sí murió en la cruz, pero no es lo que usted cree. Así que para mí lo importante es que la gente piense cómo se repiensa a Jesús cuando muere y uno está firmemente convencido de que está sentado a la derecha del Padre, pero que ni siquiera sabe nada. Es decir, ¿cómo fue esa resurrección en cuerpo, en espíritu solo? ¿Fue una traslación al cielo? ¿Significa que Dios le refrenda como Mesías y que ha de volver? ¿Esa vuelta es inmediata? ¿No es inmediata? ¿Cuál es la naturaleza de este personaje una vez que asciende al cielo? Porque hay que tener que pensar y tener en cuenta que ha muerto. Yo no sé si queda claro esta idea. Esta es la fuente. Hay que pensar que cuando se establecen estos primeros cristianismos, no hay una iglesia todavía fuerte, ni hay un santo oficio que te diga, oye, tienes que hacer esto, o sea, perdón, tienes que interpretar esto de Jesús. No. Simplemente cada uno sentía la fe. Y hay una consecuencia importante. Fíjese, eso que usted dice al principio, los cristianismos eran múltiples y es nuestro mensaje, eso indica que de algún modo cuando se lea, se ataca ahora una cierta diversidad a la hora de sentir internamente al Jesús resucitado, vamos contra el espíritu de la iglesia primitiva. Independientemente, yo lo digo como historiador, independientemente que sea un creyente o no. Es decir, que una iglesia institucionalizada puede obligar a una cierta interpretación de Jesús que a lo mejor no le conviene. Y si esas interpretaciones se recogen en el Nuevo Testamento y pronto, más bien pronto, bueno, pronto quiero decir 150 años después de la muerte de Jesús, pero pronto, respecto a nosotros, que han pasado ya 2.100 años prácticamente, después de la muerte de Jesús. Entonces, o 2.000 años, pongamos, no 2.100, perdón, 2.000 años. No sé si me llego a explicar que es muy importante lo que usted ha dicho y que yo proclamo que el mismo Nuevo Testamento, que contiene una gran parte de interpretaciones diversas de Jesús, incita a una cierta pluralidad. Al menos al sentir ese Jesús interior. Y lo digo yo como historiador, no como creyente. La pluralidad es incita al cristianismo. No sé qué piensa usted de eso. Excelente. Especialmente hace poco yo hacía un comentario sobre ese tema de la gran diversidad del cristianismo hoy en día. No solamente el catolicismo, sino también dentro del protestantismo. Tenemos muchísimas ramas y muchas de esas ramas pretenden como establecer una doctrina hegemónica. Sin embargo, en el mismo origen del cristianismo vemos que era muy diverso, que era muy amplio, que había diferentes, incluso, y también ello mismo, luego, posteriormente, se empleó el término herejía para estigmatizar a lo que estaban contrarios a una doctrina que se iba como estableciendo, como la doctrina oficial. O sea, vemos un cristianismo muy diverso. Bien, ¿sabe la gente lo que significaba al principio herejía? ¿Usted cree que sí? Me gustaría que usted haga la explicación, porque usted lo comenta aquí en el libro, y yo sé que la mayoría de las personas, incluso de los cristianos, no domina mucho ese término herejía. Me gustaría que usted dé una explicación bien detallada. La herejía es la transcripción al castellano de una palabra griega, que al principio tiene una H suave, una expiración, no inspiración, sino una expiración, que como la AI, que es un diptongo, se transforma en la pronunciación del griego en E, resulta que es éresis, y de éresis viene rápidamente herejía en castellano. Pero al principio, el verbo griego significa elegir. Éresis es una elección, es decir, yo elijo voluntariamente una, respecto a nuestra cuestión, visión de Jesús interna, elijo la mía, o elijo, o me sumo a la de mi grupo. Pero si viene un individuo de un grupo más potente, o el grupo más potente, y dice, tu elección está equivocada, el grupo más potente te considera que tu éresis, o elección, o herejía, está equivocada, pero en principio no es nada más que una elección. Ahora bien, en el Nuevo Testamento relativamente desarrollado, es decir, en las llamadas epístolas comunitarias, o las epístolas pastorales, pues resulta que ya empieza realmente a tener un sentido peyorativo. ¿Y sabe por qué? Porque ya están empezando los grupos hegemoniscos a hacerse sentir. Y segunda idea, porque cuando se escriben probablemente en las epístolas pastorales, que no son del auténtico Pablo, sino de un discípulo, ha pasado bastante tiempo después de la muerte de Pablo. Y por tanto, ha venido ya la destrucción de Jerusalén y el final de la guerra judía. Y eso conllevó que como los romanos no distinguían entre judíos revoltosos o judeocristianos, que podrían ser relativamente pacifistas, digo relativamente porque no lo sabemos, pues los mataban a todos. Y entonces hay una sección del cristianismo que va perdiendo fuerza, es decir, los seguidores judíos de Jesús. Y hay otra sección del cristianismo primitivo, que es otra elección que va ganando, que son los sucesores de Pablo. Entonces, si tú te encuentras con que perteneces a un grupo que va tomando potencia crítica, ¿sabes lo que es masa crítica? Un grupo a lo mejor de 100 personas políticamente es muy poco, pero ya 1.000 o 5.000 o 100.000 ya es una masa crítica, que en un estado si hacen, digamos, una petición a un parlamento, tienen una potencia. Diez personas no son nada, pero 1.000 empiezan ya a ser mucho. Entonces, cuando resulta que los adversarios religiosos han sido liquidados físicamente en parte por los romanos, ¿quién escribe la historia? El vencedor. ¿Cuál es la elección, entonces, recta? Pues la del grupo mayoritario. Y si usted no pertenece al grupo mayoritario, usted, en vez de electivo, pasa a ser un hereje. No ha hecho una elección, sino elección equivocada. Y de ahí el paso ese que ya se nota en el Nuevo Testamento. La elección equivocada es una herejía. Y desgraciadamente, para la libertad de las personas y la libertad religiosa, rápidamente eso se forma dogma. Ya las pastorales, recuerden, y si no me equivoco, en el capítulo 6 de 1 Timoteo ya se habla de guarda el depósito. ¿Es verdad o no? Cierto, así mismo es. Cierto. Guarda el depósito. Es decir, ya hay un depósito de elecciones correctas. Como usted no guarde ese depósito, es un hereje. Pero al principio no era así. Eso es una petrificación. De alguna manera, con la difusión de la imprenta y con la crisis del luteranismo en el siglo XVI, que excindió por segunda vez la iglesia, la gran primera excisión fue la de los ortodoxos, la separación, que también eran como muy individualistas. Y hasta hoy día, cada episcopado, ortodoxo, griego o eslavo, también, pues resulta que son como muy independientes. Cierro el paréntesis. Pero había un grupo que no lo era. Entonces, ¿qué es la iglesia católica? Cuando viene esa segunda excisión con el luteranismo, con la sola escritura y la interpretación recta personal de aquel que tiene buena voluntad y se acerca a la escritura con buena voluntad, recobra un tanto la libertad del príncipe. Un tanto. Lo que es extremadamente curioso, y eso yo no lo comprendo y no lo comprende nadie, cómo, habiendo recuperado esa libertad, los calvinistas llegaban a matar a la gente. Sí, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Cervec. Muy conocida la historia de Cervec, cómo el calvinismo... Claro. Estaba pensando en ese y en otros, ¿no? ¿Cómo realmente es que un calvinista que está afirmando una cierta libertad de volver a los principios es capaz de no caer en la cuenta de que al principio no era así? Que el matar unos a otros entre los cristianos, eso no existía. Hasta que la iglesia, de perseguida, pasa a ser perseguidora. Sin duda, cuando se hace hegemónica, sobre todo a partir del siglo V. Siglo V, o sea, después de Teodosio el Grande. Cierto. Entonces, yo eso no me lo explico. O como Knox, también en Irlanda, u otros, y otros, pues es que liquidaban a la gente. Yo sí veo, normal, entre comillas, que el católico, digo, yo estoy en posición de la verdad, y estos se han separado, pues voy y si puedo los mato. Hombre, me parece fatal. Pero, ¿cómo se explican las guerras de religión? En que unas facciones iban que duraron más de 100 años y que se mataban unos a otros. No solo católicos contra protestantes, sino entre los protestantes mismos. O católicos entre reformistas y no reformistas. Caramba, es que es una cosa tremenda. Eso no podemos juzgar cierto, no podemos juzgar con las categorías del siglo XXI, al calvinismo, pero intento juzgarlo desde dentro, por ejemplo, del calvinismo. Si él, Calvino, ha recuperado la sola escritura y la buena voluntad, y si Lutero, sobre todo, hace que se enfrente uno a la escritura por sí mismo, ayudado por la gracia, no puede matar a otro que piense de otra manera y tiene buena voluntad. Desde el punto de vista luterano y calvinista. Muy cierto. Pero vemos también, hoy en día, doctor Piñero, vemos que si bien no se persigue y no se mata, todavía los grupos siguen muy divididos. Y se ve, por ejemplo, dentro de cada grupo protestante, se ve que si una persona difiere de la doctrina oficial de ese grupo, se ve como hereje. Y se ve como que está contrario al depósito de la fe. A la doctrina verdadera, a la doctrina correcta, y se entiende que es un hereje, prácticamente. Pues sí. Sí, efectivamente. Eso sí. Yo no tengo nada que comentar, pero vamos, hay algunos, por ejemplo, un colega mío que hizo la cescetral conmigo, que era Baptista, o no sé, no estoy seguro, o presbitería, dudo un poco ahora, pero bueno, es igual. Es que resulta que estaba enseñando clase, o dando clase de Nuevo Testamento, y su mujer le pidió el divorcio, es decir, él no tenía ninguna intención, pero como dentro de las cláusulas de la universidad en que enseñaba, estaba que un divorciado no podía enseñar, pero él, por mucho que dijo si yo no tengo la culpa, pues lo expulsaron. Increíble. Sí, y perdió todas las posibilidades, y eso a mí me pareció durísimo, durísimo, que hoy día en el siglo XXI no hayamos, ahí sí que es notable la vuelta a los orígenes, sí que es interesante esto que usted está hablando de cristianismos derrotados, y por eso puse el nombre de derrotados, porque rápidamente empezaron a ser vencidos y a eliminarnos si era posible. No son perdidos, como ha dicho alguno otro más, cristianismos perdidos, eso es muy suavito, es suave, no, no, son auténticamente derrotados. Diríamos en ese caso, doctor, que el arianismo también es un cristianismo derrotado. Sí, claro, sin duda alguna. Porque el tema de Arrio resalta aquí en su libro y es sumamente interesante porque el arianismo jugó un papel sumamente importante en las primeras disputas cristológicas. Y vemos cómo el concilio de Nicea, ¿cierto?, donde prácticamente se condena el arianismo, es donde se configura definitivamente la doctrina de la Trinidad, ¿cierto? Definitivamente no, porque Nicea es un primer paso y fundamental, pero se complementa con luego un concilio de Eceso, Nicea en el 380, con algún otro más intermedio y más de 100 años después con el concilio de Calcedonia, que es, que también se llama de Constantinopla porque Calcedonia 451 era como un barrio o como una ciudad conurbana, ¿no?, con Constantinopla. O sea, que Nicea ciertamente lleva la mala fama de muchas gentes que no saben una cosa que se ha dicho y muy claro, que prácticamente el concilio se reunió solo, solo, para formar un credo y para condenarlo. Eso explica que ese concilio no tenga actas. El acta es el credo y eso lo digo bien claro en cristianismos derrotados y se conserva un par de cartas de arte pues hablando me atacan por esto y porque yo he dicho que tal y que cual que podemos hablarlo ahora si usted quiere porque no, excelente, excelente, me gusta mucho ese tema, le voy a contar una anécdota de que en el año 2011 me tocó dar una charla sobre cristianismo primitivo y me hicieron la pregunta de que yo pensaba sobre Arrio, sobre Nestorio y sobre las diferentes disputas cristológicas que sucedieron en los primeros siglos y si yo lo veía como herejes y yo le dije que para mí no eran herejes era una versión diferente del cristianismo muy bien es más yo creo que a lo mejor los herejes eran nosotros claro vaya a uno a saber sin embargo porque la postura de Arrio aunque también ininteligible para una mentalidad moderna sin embargo era más más razonable él a propósito de la trinidad que ya digo que en Nicea se se establecen las bases firmes pero se complementan con el de Calcedonia digo lo que decía Arrio era relativamente razonable porque afirmaba la unicidad de Dios único o sea si entendía que era un Dios único y el Espíritu Santo como un modo de la divinidad y que el Cristo de algún modo había sido creado pero desde toda la eternidad solucionaba el problema del monoteísmo era bastante más razonable o no porque él decía sí sí le podemos llamar Dios sí pero al fin y al cabo es una criatura es que es imposible la mente humana no puede no puede comprender lo que decía Arrio que era fue creado ave eterno desde toda la eternidad pero al mismo tiempo fue creado no es consustancial con el Padre no es generado sino creado una cosa es generar por emanación que es el pensamiento de Nicea y otra cosa es ser creado entonces Arrio decía sí sí Dios vale lo llamamos ahora a Jesús vale muy bien pero en un momento intelectualmente hablando anterior a desde toda la eternidad y ahí es la dificultad de comprenderlo no existía es por lo tanto una criatura y de que si hubo un momento porque Arrio decía hubo un momento en que no existía exacto pero ese momento no lo podemos pensar con nuestra mente porque ese momento tampoco es casi inexistente porque fue creado ave eterno desde toda la eternidad comprende el problema claro ahí estamos jugando estamos jugando no no es que no es entendible pero es más lógica la postura de Arrio además Arrio no se arrepiente unos dicen tiene razón otros dicen no fuera lo echan de Alejandría el hombre vuelve lo vuelven a echar hombre era como una suerte de broma cruel pero incluso al final se ve que que siguió la influencia de Arrio porque incluso si no me equivoco hasta Constantino se bautizó con él al final no yo creo que Constantino se refiere al Constantino grande Constantino primero el grande yo creo que no se bautizó nunca no tenemos ninguna prueba yo creo que nunca fue cristiano hay una colega mía que se llama Pepa Castillo que ha escrito un libro precisamente sobre el edicto de Milán afirmando que además probablemente no es histórico y que afirma en el su título del libro Constantino el emperador no cristiano es decir no hay prueba ninguna de que de que Constantino se convirtiese a la fe cristiana es decir ahí tenemos también una serie de lecturas piadosas a partir de la obra de Eusebio de Cesarea que era un apologeta de Constantino y escribió una vida de Constantino y de una lectura rápida pues puede decirse que al final se hizo cristiano pero prueba no lo hay pero una cosa a propósito del concilio de Nicea a que la gente hablando de ya no solo de cristianismo derrotado o sea que mucha gente anda por ahí inventando cosas sobre ese concilio cuando ignoran que allí no hubo nada es decir que no hubo nada más que un credo que no hubo actas allí se escogieron los evangelios allí Constantino otro dice fundó el cristianismo allí se hizo de un hombre corriente un dios es decir la gente habla sinceramente no teniendo la menor idea la menor idea son muy populares en internet esas teorías sobre el concilio de Nicea que se escogieron los libros del nuevo testamento como usted dice y la gente lo cree y lo divulga pero tal como usted dice no se tiene mucha información de ese concilio entonces no es que no hay actas ok es que no las hay punto entonces puede usted inventarse lo que quiera entre bambalinas pero diga claramente estoy escribiendo una novela histórica y como no hay actas me invento lo que quiero para rellenar ese hueco de la historia pero preséntelo como una novela no como una imposición que diga fíjese que a mí esto ya lo he dicho claramente yo soy un agnóstico soy un creyente al menos al uso pero muy respetuoso y aquí lo que me molesta es que diga también cosas contra la iglesia que entonces solo había fundamentalmente una que además que era Paulina los otros como digo casi habían desaparecido aunque ya había muchos herejes hombre a mí me molesta que se digan cosas que no tienen sentido y hay un señor que bueno no quiero decir el nombre que ha escrito un libro gordo a ese propósito diciendo que Constantino fundó el cristianismo él Constantino fundó el cristianismo y escogió los libros y fue Eusebio de Cesarea el que escribió el nuevo testamento y todo eso yo digo y entonces me dice oiga usted es un indecente más o menos o un osado ¿cómo se atreve a contradecirme si usted no ha leído el libro? y yo le digo mire porque circula un resumen absolutamente fidedigno de sus ideas y si yo sé cuáles son sus ideas y sé que en el concilio de Nicea no queda nada históricamente porque me dice que yo no puedo discutirle a usted y que tengo que leer primero sus 700 páginas para poder hablar del asunto y si no no puedo discutir no puede ser yo a él como persona ya ve que no he querido citar nombre alguno le respeto como persona pero hay momentos en que uno no tiene por qué leer una cosa y yo le pongo el ejemplo y eso se lo digo usted imagínese que usted es un oftalmólogo de prestigio un oculista de prestigio ¿no? y ha escrito un libro que ahora es un manual de oftalmología es muy común y se estudia en las facultades de medicina y ahora viene un curandero y dice que todo eso es mentira y lanza una teoría y tal tiene y escribe un opúsculo de 250 páginas sobre sus métodos de curar los ojos para refutar a ese señor tiene ese catedrático de oftalmología tenerse que haber leído todas esas páginas en las que el curandero dice y cogí la piel de una culebra porque lo dice le han dado el resumen y con la piel de la culebra y un aceite no sé qué hice una unción le pongo los ojos y le curo la enfermedad de la retina eso es un libro a lo mejor de 250 páginas y tal que no vale nada tiene el oftalmólogo famoso y que ha estudiado eso tenerse que leer esas 300 páginas para decir mire yo no pierdo el tiempo pues lo mismo si a mí me hacen un resumen que el autor no niega fidedigno de su historia de lo que él piensa pues yo digo yo no lo leo y no pierdo el tiempo creo que no es irracional ni postura no sé qué opinará usted como le digo pues si en internet abundan muchas personas que hacen teorías sobre el concilio de Nicea cuando no se tiene mucha información pero la gente la mayoría de la gente no conoce esto esto que usted comenta y de ahí viene la importancia de esta charla que usted siempre difunde y el impacto que genera porque la mayoría de las personas no pueden ir a una universidad a conocer por ejemplo sobre historia y muchas veces los inteligentes los vivos como diríamos las personas quieren aprovecharse difunden muchas teorías muchas ideas y la gente la consume porque no sabe entonces de ahí la importancia de estos libros suyos de estas informaciones de esta charla que usted difunde que son sumamente importantes para aclararnos estas ideas sobre el cristianismo primitivo y sobre estos temas entonces se ha hablado mucho sobre el concilio de Nicea como ya comentamos pero hay otros también otros debates criptológicos que muchas veces no se habla mucho de ello como Nestorio el nestorianismo y esas diferentes disputas cristológicas que también surgieron en los primeros siglos del cristianismo me gustaría que usted nos hable un poquito más sobre ese sobre ese conflicto bueno Nestorio está en parte rehabilitado ahora 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 presente en la iglesia aunque realmente los nestorianos en el siglo en el siglo no es del no es del principio ya en el siglo quinto y sexto ya eran muy fuertes y se habían apartado de la llamada comunión de la iglesia y eran considerados herejes y tuvieron una gran preponderancia en el mundo oriental como lo importante es quedarse con una idea básica del pensamiento de Nestorio si usted me lo permite me voy a centrar en esa idea lo que discutía lo que discutía Nestorio paréntesis que era un hombre muy piadoso y por lo demás o sea excelente cristiano y un obispo sumamente ejemplar lo que discutía es que no era posible que se dijera de María que fuera madre de Dios por la sencilla razón de que una persona humana por mi elevada no puede ser madre de Dios claro naturalmente eso chocaba con el pensamiento ya común de llamarle ceótopos la engendradora de Dios y él decía eso es imposible hay que entenderlo de otra manera en todo caso puede ser la madre del ser humano Jesús que más tarde sabemos de él que se introdujo se introdujo de alguna manera o se encarnó en su persona la segunda persona de la trinidad porque en ese momento en tiempo de Nestorio ya estaba claro el debate trinitario en eso Nestorio no tenía problemas especiales o sea que realmente lo que lo que yo digo en el Nestorianismo en cristianismos derrotados es la racionabilidad también del pensamiento de Nestorio y que yo creo que fue una opinión dentro de la hipótesis del Dios cristiano de las escrituras de la divinidad de Jesús era una hipótesis muy respetuosa con la divinidad ¿o no? claro porque no permitía de ninguna manera que se le pudiera llamar a una mujer por muy santífica y santificada y elevada y todo eso y concepción virginal que fuera madre de Dios eso para él era imposible y yo también estoy de acuerdo desde el punto de vista de Nestorio otra vez estamos de acuerdo más con el cristiano derrotado que con el cristiano vencedor bueno así se escribe ha quedado claro eso claro excelente salvo que usted quiera que hablemos de alguna cosa más de Nestorio pero creo que es confundir a la gente creo que deberíamos ir solamente a estas ideas esenciales y además decirle hay un capítulo en el libro si usted quiere informarse más cristianismos derrotados creo que tiene versión digital creo y además se anda el libro por ahí fusilado por todas partes fusilado quiere decir entre comillas copiado que a la larga es muy criminal eso sí creo que eso a la larga es muy criminal porque o tienes una fuerte vocación de ayudar a la gente o dices bueno este libro me ha costado un año no digo que me haya costado un concreto cristianismos derrotados ni más ni menos pero pongamos por ejemplo un año y ahora resulta que viene un señor y a los cuatro días lo fusila es decir lo copia y lo difunde si al menos lo copiara pues porque es muy pobre y tiene ánimo de entender pero que lo difunda encima a mí me parece una lesión grave a los derechos de autor yo creo que es robar pero bueno ¿qué le vamos a hacer? bueno yo tengo en mi página yo tengo un enlace pero al libro en Amazon para que la persona lo compre en físico no para que lo descargue nada de eso sino un enlace para que la persona vea el libro en Amazon y lo compre yo siempre lo promuevo igual que Jesús y las mujeres me gusta promoverlo para que la gente también pueda conocer este material porque estos libros suyos no se difunden mucho en los ambientes eclesiales hombre claro ¿cómo se van a difundir en los ambientes eclesiales? muy difícil muy difícil no porque va en contra de algunas ideas claro yo no intento ir en contra de las personas lo he dicho mil veces pero las ideas están para discutirlas entonces yo también comprendo un eclesiástico que está dentro de su jaula dorada digamos que no puede salirse no va a permitir que le entre un zorro que sería yo dentro del gallinero es que no puede permitir porque el zorro se come a las gallinas el zorro sería yo y las gallinas son su grey no puede permitirlo entonces lo que hace la iglesia pues en vez de rebatirlo con argumentos normalmente lo que hace es silenciarlo manto de silencio y también se dice que se le dice a la gente que no compre su libro se le dice bueno no compre este libro también se dice bueno en las iglesias en las iglesias le dicen bueno no compre este libro porque si tú lo lees te vas a apartar de la fe del cristianismo se le dice eso a la gente para que la gente no tenga una visión diferente de lo que comúnmente se dice bueno pues entonces es peor porque yo pensaba que en la mayoría de los casos no se decía eso de no compre usted los libros de este hereje que soy yo no no creí que simplemente se me silenciaba pero si encima se dice no compre bueno también lo puedo comprender que yo al fin y al cabo aún involuntariamente soy su enemigo en el sentido de que tengo otra opción distinta ahora eso sí yo usted y otros que siguen mi blog o mis blogs y facebook habrán visto la cantidad de crítica de libros que yo hago reseñas yo siempre siempre lo veo en twitter en twitter que siempre comparte unas reseñas y críticas a diversos libros son sumamente interesantes siempre la la comparto también pero hay una parte siempre positiva es decir hombre pues puedo estar de acuerdo con esto y con lo otro pero en la parte negativa no digo simplemente no hago un resumen y digo no estoy de acuerdo yo ofrezco otras razones digamos ofrezco alternativas es lo mismo que si en un parlamento usted no está de acuerdo con un jefe de gobierno usted no puede insultar al jefe de gobierno así sin más eso no vale para nada un insulto no vale para nada si el jefe de gobierno dice yo quiero hacer esta opción sobre la electricidad y usted no está de acuerdo no le insulte escriba un documento con razones sobre su opción del precio de la electricidad y entonces eso es lo que hay que hacer y yo eso es lo que creo que hago en la reseña le doy razones pero no no me ponga a insultar a la gente en las reseñas creo que no lo hago en absoluto ni una sola es más muchas veces digo al final pues mire yo no estoy de acuerdo con este libro pero como me parece interesante por esto y esta otra razón pues compro de usted y ya está para que se vea claramente que a mí no me mueve ningún afán espurio de machacar al adversario o negarle las ventas no, no simplemente doy otras razones bueno pues eso me gustaría en el cristianismo primitivo a veces no ocurría eso sino que desde muy pronto se nota claramente si usted lo ve en el nuevo testamento mismo en la epístola de Judas en la epístola segunda de Pedro y en las mismas pastorales no ofrecen razones en contra de los hereses más bien los denigran y los insultan la epístola de Judas es un ejemplo clarísimo incluso sin embargo mi opinión ahí yo diría que esto es una una idea interesante pero que por ahora no ha sido muy aceptada pero creo que puede ser una pista interesante respecto a la epístola de primera Corintios y la epístola de Judas la epístola primera Corintios cuando Pablo también se pone muy fuerte por ejemplo en Gálatas y dice oh insensatos Gálatas y en Corintios como vaya allí voy con el bastón y me lío a bastonazos pero da un montón de razones Pablo argumenta continuamente a partir de la escritura sobre todo en Gálatas es una maravilla la cantidad de usted lo ha visto en el libro de guía para entender a Pablo argumenta sin embargo coge usted las pastorales coge Judas y no son más que insultos y segundo a Pedro también en parte son muchos insultos entonces yo la idea que tengo es que la epístola de Judas parte desde luego de ser espuria dibuja a los herejes de su comunidad copiando los rasgos de los llamados espirituales contra los que va dirigida la epístola primera de Pablo a los corintios que argumenta en contra de los espirituales y coge los coge los insultos y el autor de la epístola de Judas va describiendo a sus herejes con insultos pero tomados de extractos fuera de contextos de primera corintios yo creo que es una idea bastante interesante porque interacciona la epístola de Judas con otra con otra epístola que es falsa porque no la escribió Judas ni el hermano del señor que había uno que se llamaba Judas ni tampoco otro Judas que fuera un discípulo suyo de los doce no en absoluto entonces realmente si uno piensa pues hay una manera de insultar más sutil pero es una vía interesante que es cogerlo quitar los argumentos teológicos de Pablo auténtico primera corintios quedarse con los insultos de Pablo que sí están ahí pero luego argumentados y luego recoger solo los insultos y describir a esta gente que son como nubes horribles y que se las lleva el viento y son huracanes y no sé cuánto y tal y todo eso todo el epístolo de Judas que es muy breve pues creo que es una vía interesante a explorar no ha tenido mucho éxito pero ahí ya en el Nuevo Testamento tenemos lo que los protestantes llaman catolicismo temprano sería el protocatolicismo el protocatolicismo y que yo lo pongo en la guía para entender el Nuevo Testamento como una reacción de los protestantes y que aparece de alguna manera no bueno no aparece así tan claramente en cristianismos derrotados porque se refiere a el desarrollo histórico de las primeras heresías más consistentes aunque al principio si hablamos de los adopcionistas pero que están en el Nuevo Testamento también de los monarquianistas vamos a ver ¿qué eran los adopcionistas? es un cristianismo derrotado y sin embargo está en Marcos y en Pablo estoy convencido Marcos no lo dice y Pablo lo dice sí indirectamente lo dice de una manera indirectamente en Romanos al principio cuando dice claramente que Jesús Romanos 1.4 como hombre es hijo de David pero por la fusión del Espíritu tras la resurrección es convertido en hijo de Dios ahí está ahí hay un adopcionismo claro y hay un adopcionismo claro en mi opinión en el relato de Marcos del capítulo 1 1.9.11 sobre el bautismo de Jesús cuando esa voz se rasca en los cielos y esa voz baja y dice no todos los textos del Nuevo Testamento dicen este es mi hijo haced lo que él os digere pero este es mi hijo muy amado es decir ahí el hombre Jesús es adoptado como hijo pues bien eso fue no he entendido bien y a los que defendieron estrictamente el adopcionismo se les llamó herejes y yo he dicho una cosa muy curiosa si hubieran reflexionado los de Nicea al condenar a Arrio también podrían haber condenado a Pablo y a Marcos y a Marcos exactamente porque ya lo vemos en Marcos ya vemos un adopcionismo diríamos primitivo si y por ejemplo el monarquianismo que hemos dicho a usted no le suena algo así como Pablo en primera Corintios 15 allá al final por el 40 y pico ya bastante avanzado el capítulo 15 dice que va a haber un reino del Mesías que es el de Jesús pero que dura muy poco y que durará hasta que él pise a todo y ponga a los enemigos bajo sus pies ¿no? y que el último de los enemigos derrotados será la muerte ¿a que sí? ¿qué dice eso? y luego entrega dice Pablo entrega el hijo su reino a Dios Padre para que el Padre sea único y Dios todo en todos eso es un monarquianismo clarísimo pues de paso podrían condenar también a Pablo por monarquianista lo que vemos es que la gente tampoco cae en la cuenta eso sí se explica bastante bien al principio en cristianismos derrotados con las primeras herejías estas entre comillas del inicio del sabelianismo sabelianismo es casi lo mismo adocionismo monarquianismo y todo eso son herejías muy muy interesantes porque son en el fondo en el fondo interpretaciones correctas del pensamiento cristiano primitivo que otros cristianos posteriores no cayeron en la cuenta de que se estaba diciendo eso vamos yo me admiro como es que el concilio de Nicea no condenó a Marcos y a Pablo por el debía haberlos condenado por adopcionistas y monarquianistas bueno no sé a lo mejor esto suena muy fuerte pero es divertido en el fondo ahora usted que ha leído cristianismos derrotados sabe que yo lo explico ahí claramente que sí sí perfectamente perfectamente eso le iba a decir que también se ve que cada uno de estos cristianismos encontraba base en la Biblia encontraba base en el Nuevo Testamento no era que ellos inventaban algo sino que su doctrina estaba sustentada y así vemos por ejemplo como usted comenta aquí en el libro cuando se produjo el concilio de Nicea que cada grupo citaba partes del Nuevo Testamento que respaldaban su doctrina entonces se ve que cada uno el arganismo también encontraba base como también el monarquianismo y cada una de esas doctrinas encontraban base para lo que yo creía en el mismo Nuevo Testamento efectivamente y por eso decíamos al principio es que el Nuevo Testamento es sumamente plural sumamente plural el libro este que decíamos al principio los libros del Nuevo Testamento que precisa más esa parte que usted está diciendo ahora de posibles herejías entre comillas con base en el Nuevo Testamento se ve claramente cuando se hace una exposición y un comentario crítico a todas las obras del Nuevo Testamento eso sí que aparece claramente en este libro y aquí sí que quiero decir a la gente yo sé que es un libro claro yo sé que en América de lengua hispana y todo eso pues este libro puede ser prohibitivo pero sí existe existe una versión electrónica y ese pues se puede respetar los derechos de autor y ya está y comprarla no piratearla también y difundirla tampoco eso no puede ser pues bien insisto en esa idea ¿no? el cristianismo derrotado de los primeros momentos está claramente o tiene su base claramente en el Nuevo Testamento mismo y por lo tanto ojo ojo con con criticarlos mucho porque eso es así excelente doctor Piñero entonces nos gustaría que para finalizar recomendar su libro su último libro para que la gente se motive y lo compre como te ha dicho aunque podría ser un poquito caro pero yo sé que mucha gente se va a motivar y lo puede comprar puede comprarlo en Amazon ¿cierto? ¿está disponible en Amazon? Sí y yo creo que puede comprarlo a través del editorial mismo los libros que proceden de España van en barco tardan mucho y yo lo que diría que los libros del Nuevo Testamento ciertamente responden a un montón de preguntas que me han hecho a mí a lo largo de mi vida están respondidas ahí todas y es un libro puramente histórico es decir que dice muy modestamente me parece que estos textos del Evangelio de San Pablo de Hechos de Apóstoles se debe entender de esta manera por esta y por esta y por esta razón y usted luego opine lo que quiera pero se dan razones o sea alguien dice ah es que es un libro laico bueno pero laico no en el mal sentido no es contra la iglesia sino sino a exponer históricamente cómo debe entenderse el Nuevo Testamento cuando uno lo lee con dos mil años de retraso como quien dice y pongo siempre un ejemplo esto los libros del Nuevo Testamento son como una ayuda para entender algo escrito hace mucho tiempo y pongo el siguiente ejemplo si usted coge ahora una transcripción del cantar del mío fíjese que es en su lengua el castellano del siglo XI a que no lo entiende bien y la mayoría de las palabras se cree que las entiende y a lo mejor están equivocadas necesitará algunas notas de un filólogo y un historiador que digo ojo que no no se equivoque usted que en la época esto significaba otra cosa pero en su propia lengua y sin embargo necesita usted una ayuda para comprenderlo eso es lo que intenta hacer los libros del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento se compone hace dos mil años y se necesita una ayuda y la ayuda es la que puede dar un filólogo un historiador que se ha pasado cuarenta años estudiando Israel en el siglo I el Mediterráneo Oriental en el siglo I la figura de Jesús y le va a dar a usted instrumento para que usted entienda nada más que eso entender y luego juzgar esa es la idea de los libros del Nuevo Testamento insisto ya sé es caro vale aquí son 65 euros 1660 páginas pero también digo usted sabe cuánto vale en España un libro en España porque yo no sé luego lo que se hará con los intermediarios pero en España mismo un libro de mil páginas de temas religiosos pues ya se va a 90 o 100 euros es decir que nosotros hemos renunciado mucho para que el libro de nuestros propios derechos para que el libro se expanda por eso primero entender luego juzgar yo no tengo mejor propaganda que eso y decir no voy contra nadie ni mis colegas van contra nadie los libros del Nuevo Testamento solo quieren explicar que alguno dice es que yo voy a apreciar la fe y se lo diría mira eso es un problema suyo pero usted obraría irracionalmente si se tapa los ojos y dice no quiero ver muchos lo hacen en fin bueno pues nada gracias pues doctor Piñero muchas gracias ha sido un placer para mí realmente es un placer poderlo entrevistar lo sigo desde hace muchos años tengo varios de su libro como le dije al principio usted ha sido mi maestro a la distancia y para mí ha sido un placer bueno pues yo encantado ya sabes que yo me lo paso bien también y que estoy muy agradecido cuando pienso hombre pues una entrevista de estas que luego si hace usted el favor me da el enlace y yo me envía el enlace por correo y yo lo paso a las redes es una entrevista esta gracias a la televisión pues extiende mucho y es muy bueno eso porque si no cuando estábamos en la universidad en las clases eran 20 gatos los que estaban allí escoyéndome usted comentó eso en una entrevista que antes en las aulas era un poco reducido pero luego que usted comenzó a hacer entrevista ya tiene un público inmenso alrededor del mundo claro y es verdad bueno pues encantado vale muchas gracias y un placer saludos bye chau chau